¿Guardiola o Mourinho? Guardiola ¿Un ídolo en el fútbol? Riquelme ¿Tu mejor gol? A Barcelona en la segunda etapa del año pasado ¿Qué jugador extranjero te gustaría en tu equipo? Manso ¿Qué partido de selección te marcó más? Uruguay y Ecuador en el Atahualpa cuando clasificaron el Mundial ¿La última película que viste? Eh... El francotirador pero en directo y vil, ¿no? ¿Una banda de música? Maná ¿Cómo bailarías reggaetón? ¿Cómo bailarías reggaetón? No, lo mío es jugar fútbol, ¿vale? ¿Plato ecuatoriano favorito? El arroz con penestra ¿Mujer guayaquileña o quiteña? De Quito ¿Tu cara cuando vas a patear un penal? Concentrada ¿Tu cara cuando te comes un penal? ¿Dragon Ball o Pokémon? Pokémon ¿Runi o Benzema? Rooney ¿Bambán Hurtado o Beto Araujo? Es complicado Eh... El bambán ¿Un piropo? Soy malo para esas cosas también, pero siendo guayaco, alguno me debo de saber, pero... Dejémoslo en la incógnita ¿Dida Domínguez o Pancho Ceballos? Más difícil todavía, pero Pancho Ceballos ¿Qué tal? Más difícil todavía no necesidad de pensar en la incógnita El bambán Ese es mi país Más difícil todavía no necesidad de pensar en la incógnita ¿Sino?